¿Qué? Pero... no sabía ¡Giometría! 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 No sé cómo morir de esa nave... ...estaba muy fácil Literalmente ese es el intento bueno Literalmente ya me lo pasó Sí Prácticamente ya está ahí Porque esa nave no se hace así No debería morir de esa nave Todas tienen una curva muy pequeña Esta... ...estabilitivamente... ...me acaban de hacer galería ¡Tenido! Esta parte es GOOOOOOOR No debería porque morir Güey Pero... ¡Con mi habilidad ya está! Let's go ¡Ja ja ja ja! ¡Re! ¡Sin moned! ¡Y las monedas! ¡Me valen más! ¡Así! ¡Hay mucho que hacer!